No, ya, ya estoy en vivo. Ya, hermanas, ya estoy en vivo. Es que estaba preocupada que si estaba en vivo, que si no estaba en vivo. Ya estoy en vivo. Déjenme ver quién está ahí, hermanas. Andábamos haciendo unas vueltas de mujer. Y ahorita me voy a ir a arreglar esta verdadera y auténtica uña. Que yo no sé en qué... En qué truco la dejé. En qué fondilla. En qué asifo la dejé. Voy a que el Monterrey está haciendo mucho... Aire, hermana. Se está haciendo mucho aire. Me volví a poner mi labial rojo porque hoy amanecí un poco menos hinchada. Hola, Vanna y compañía. Dice, estoy con Regina Jones. Si ya fueron a ver la entrevista que ayer le hice a Regina, vayan a verla. Está muy interesante. Ahorita nos preguntaron. Pero es que no nos dijiste qué pasó cuando la mujer fue a buscar y le hablaste de multimedia. Una segunda parte, ¿verdad que es mi hermana? Sí, todavía no. Tercera parte recargada. Remasterizada. Pero cuéntamelo y exagera. O sea, tú sí cuéntalo, pero ponle otro poquito más. Y acá atrás está la señorita Sailor Pupu, que ahora no sale. Asómate, Sailor. Acá. Sailor Pupu. Es que va de este lado. ¿Por qué no te haces para casa? Entonces te llamas cómo? Sailor qué? Pinch. Pupu. 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 Yo voy a hacer Sailor la pariosa. Sailor Moon. ¿Se la vas a cambiar así? Sí. ¿Está en lo qué? La más liosa. Una vez que siempre soy bien liosa. ¿Qué es lo que? No, la gente. ¿Y si lo eres o no lo es? Pero tengo torreos. Porque no me gusta así. Me gusta meterme los escándalos, pero que yo pueda sostenerlos. ¿A poco? ¿Cómo? ¿Cómo le bufó a la mosquilla? ¿Vane qué opina la regina de lo que pasó con Rubí? ¿Vane qué opina la regina de Guadalupe? Ay, pues es que en realidad todo el problema pasó por Regina, yo por defenderla, porque es mujer trans y es mi amiga y es mi amiga, no es mi chofer, es mi amiga y andamos siempre que vengo para arriba y para abajo y ella nos lleva los mejores trucos, ella ya sabe moverse aquí al Monterrey. Entonces ella es recíproco, ella también cuando vaya a Guadalajara, yo también así la voy a traer del tipo al tango. Entonces, hermanas, todo este folclore empezó porque yo defendía a mi amiga Regina, ¿verdad? De hecho hasta la sacaron del programa. Y porque la otra está resentida, pues es que le ha ido muy mal en la vida. No se pierdan, hoy va a ser el programa, hermanas, ¿qué va a pasar? No sé. Pero de que si hoy me dice cosas, me voy a defender, me voy a defender, para que no vayan a decir, no, hermanos, es que ¿cómo te pones con una mujer? Ella empezó. ¿Y la que se lleva? Se aguanta. ¿Y la que se sube? Se pasea. Entonces, hermanas, ahí está. Haz una en el otro canal, quiero decir groserías, dice Ludovico. Vale, saludos a ti y a tu chofer. Que es mi amiga, no es mi chofer, hermanas, no es cierto. ¿Alguna vez les había tocado una Uber tan guapa? Dice, hermano, ya se quitó los tatuajes, Karina, y te ayudan a manejar. Inés Gómez Mon, ya entrégate a la justicia, te dicen, hermano, y que es Gómez Mon. Pues ya, hermanas, más o menos, ya me estoy ahí como que haciendo la idea. No les digo que no, si traigo cera por aquí, por allá, acabo de comer y luego luego corro al baño y jugarme la boca y a ponerme otra vez porque me estaba en la acera. Ajá, me tengo que acostumbrar a eso, hermanas. Pero pues ni modo, hermanas, quiero tener la sonrisa, colgate. Y ni modo, colgate. Vanesa, que es ahí la hija de Lynn Mayen, Tulay, dice Ludovico. Martino Lapira, yo tampoco te quiero ver. Pues salte. Ay, no les digo que ustedes nada más se están desgastando y haciendo coraje en vano, hermanas. Dice Guadalupe. Vanes deberían hacer un trío, tú, la Regina y Chucky. El que era mi novena en el programa. ¿Tampoco es cierto? Chacal. No, hermano. Pero ahora ya no es con otro, llevándole el ocho. Ahorita yo no ando haciendo crujín con nadie porque soy una mujer comprometida. Y el otro, claro que me encanta. Hasta el día de hoy soy una mujer comprometida. Hombre comprometido. Ay, Regina. Ricardo, Vanesa, dile al señor Sailor Pupú que ya lo quiero ver frente a frente. Dice Ricardo. Ricardo. Cintia, Vanes, saludos. Mándame un beso. Ludovico, Vanes, tú eres la activa y Leo la pasiva. Ay, hermana. No, pues no. No, porque él nada más me ha dado puro afecto. No me ha dado moñoñongo. El día que ya ve de moñoñongo, entonces sí les voy a decir, hermano, pues así ya saben que yo les digo, pero no me ha dado nada. No me la he dado ni a probar, hermanas. No, nada. No me la he dado a probar. Ese niño de venas. Ay, ¿qué hacen las cervezas? Genegerto. Sí. Y como periodista estoy tomando evidencias de que Regina sí es tu chofer, dice Chabana. Joaco, Vanes, una vez esa chofer de Uber me pidió para su yerimua e iba manejando bien cri-cri. Ten cuidado. Él es mi esposo, el Chucky. El del programa. Ay, está todo que ves. Sí, así te antojó. Ese estaba el otro día, ¿no? Sí. Ese es su esposo. Ay, pero no, Ana, lo pusiste en puro así. Y aquí no puedo yo. Ah, bueno, déjame que así. Así, mi esposo. Así, mira. Este es el Chucky. Mi esposo. Pozo, pozo. No lo vayan a agregarlo, ¿eh? O sea. Dice, Vanessa, ese Uber anda bien yerimua. Vanessa, es que ya deberías de haber informado de cómo es el humor de los programas de Chabana. Debes aprender a sufriar esas olas. Hermanas, es que todo esto para mí es nuevo. Yo no conozco. ¿Yo qué? Yo voy bajo la, bajo la... Aquí la que me está poniendo trucha es la Regina porque Regina ya está más curtida en eso. Y me dice, tú contéstales, reina. Contéstales, mija. No te dejes, Vanessa. Hoy me dijo, Vanessa. O sea, sí, cuando se acabó el programa, Regina dijo, ay, no. Yo le hubiera dicho, guau, guau, guau. Se agarró Regina y yo, hermana, es que yo no sé de todo esto. Pues, instruyeme. Y la hace, pues, sale así como hace cuenta como que es una escena. Y Rubisita está... Ay, no. Pues, a ver, ¿cómo se pone, hermana? De verdad. De escena, sí te vas a manchar. De verdad. De verdad. No se lo pierdan hoy por YouTube a las nueve y media en el canal de Multimedios, ¿verdad? A mitad de mitad. Así es, le pueden poner Multimedios en vivo y les aparece el programa por YouTube para la gente que es de fuera. A las nueve y media. Y la hora nacional, o sea, el programa se ve nacionalmente a las diez y media. Diez y media por el canal seis de Multimedios. Por canal seis. Pero si usted lo quiere ver a la hora que está de mero en vivo a las nueve y media por el canal de Multimedios, hermanas. Ahí lo pueden ver. Y pueden también estar interactuando, comentando. Que le diga más cosas. Vanesa, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Ay, miedo. Vanes, ¿dónde puedo verte? Este es el escándalo. Ya les acabo de decir las redes. Búsquenlo para que vean. Búsquen el programa de Multimedios y ahí lo van a encontrar. Vanes, se ve bien mujer en ese carro de Chava. Vanes, una escena donde regresa la polémica escena del miércoles pasado. Tú eres la rubí y perreas a Sailor. Una escena donde Regina grita que está harta de la vida y da volantazo. Ay, no, hermana. No, ella sola que lo dee. A ver, una escena como que tú, a ver si siento que eres muy así. Vamos a hacer una escena. A ver, ¿de qué? Donde, este, tú te vas a, tú te vas a convertir. O vencuyendo. Yo no. Tú vas a ser la mala, tipo esta, Soraya Montenegro. Y yo voy a ser Thalia y este tú me, tú me secuestraste. Música hermana, y tú me secuestraste. Mi mero mole con el artista 5, 4, 3, 2 Y ahorita me voy a deshacer Acción Y ahorita me voy a deshacer de ti, maldita recogedora de basura Pero, ¿por qué te vas a deshacer? ¡Cállate! ¡Cállate lo que te hice! ¡Cállate! ¡No vayas a dar! Mira, ahorita que llegue Nandito me está esperando Le hice de comer unos chilaquiles ¿Y tú por qué me trajiste con engaños? ¿Tú me trajiste con engaños de que me ibas a llevar a dar el abono en Electra? Me voy a llevar, pero a deshacerme de ti Me voy a deshacer de ti, maldita recogedora de basura Todo porque quieres a Luis Fernando Pero Luis Fernando no te quiere, no te quiere Por más que te mandé a hacer las brujerías con la nana Calixta No sirve, la nana Calixta La nana bruja del demonio no me hizo nada Pero por eso me voy a encargar yo misma de deshacerme de ti ¡No me vayas a dar volantazo! Ya, hermanas, ahí está la escena Ya, porque ahorita sí voy a dar volantazo a mi hermana Espero que se vea el socorrito, mija Pues mira, o sea, Televisa no me está pagando Dice, Regina es hermosa Ya quítate a Van en la cámara Ya, quítate a Van en la cámara La Sailor es la lisiada Que tú eres la lisiada, Sailor ¿Eres tú la maldita? Escena de que Regina maneja Hacia el río Santa Catarina Y se avientan ¡Hora! ¡Ay, qué lista! Dice Ludovico Vanesa, es cierto que hiciste cruising con el productor de mitad y mitad Y por eso eres jueza del programa Ay, no, nada que... ¿Es verdad? No es cierto Ya, dime la verdad A ver, ¿soy periodista? Soy periodista Adelante con las imágenes Hoy traigo tanto, hoy traigo tanto buche El traigo el buche lleno Lleno, lleno, lleno Con pruebas y documentos Donde avalan que varios participantes de mitad y mitad Sostienen relación con otras personas Gente que trabaja en otros restaurantes Me ha mandado capturas y videos Traigo mi información muy fuerte, Manny Ay, hermana Donde espero que hoy lo cepille Dios nos agarre confesados con esta mujer, hermana Dios nos agarre confesados Porque hoy sí le mandaron muchos Soy periodistas Dice Vayan al río, a la silla Ahí se da el crujín Machín ¿Dónde? Nunca ¿Al río, la silla? Pues que ahí se da el crujín Pero así decía Así decía Sí, el río, la silla Mira O al río Al río, la silla Así dice el río, la silla ¿Dónde está ese? ¿Sabe? Pues tú que eres de aquí Nisbane, salúdame O te arranco Los braques No, Nido Te mando saludos, bebé Y muchas gracias Porque siempre veo que me andas defendiendo Muchas gracias Te mando saludos Vale, dile a la Regina Que se ve bien, mujer Yo sí le ando dando apelo Dice Adrián ¿Regina tiene Instagram? Sí Sí, claro Aparezco como Reginita Jones En Instagram Y en Facebook Vayan a ver el video de ayer Donde le hice una entrevista a Regina Donde cuenta parte de su vida Y que se casó la mamona Y ahí da sus redes sociales En el canal de la fruta prohibida Estás en Guadalupe Dice Lexi Mira, no Ahorita estamos en el área de San Nicolás Aquí por Universidad Estamos por Avenida Universidad Rumbo a Este Aquí por Universidad estoy Bueno Ahí está hermanas Así es Aparezco en Instagram Déjate la volteo para acá Para que la vean Ahí está hermana Tenga Ya la vamos a hacer de mujer Ya Sailor escena Donde ahorcas Por atrás a Vanessa Por hacer cruising Con tu marido Dice Con tu marido No, la Vanessa No tiene mal gusto Hola Vanessa Saludos desde Puerto Vallarta Edwin La del mal gusto Es ella No La del mal gusto Soy ella No Yo Que los viejos Cuando me quieren a mí Ya me entendiste Yo soy el mal gusto Pues Sailor viene entregada Desde que trae marido El río de la silla Es en Guadalupe A las 6 pm Empieza el jorgoroseo Hola Vanessa Saludos desde Puerto Vallarta Dice Edwin Chavana Vanessa Pregúntale a Regina Un remedio para las hemorroides Pues nada más que se metan Un palo Bien frío Un tubo Lo metes al congelador Y luego te lo metes Para que se te congelen las hemorroides Y bien bonita Dice Ricardo Van Esa escena de Regina Jones Hace cruising Con el nombre Pájaro Y María Y María Julia Capta el momento Van Mándale saludos A mi novia Se llama Cosby Saludos A Cosby Dice Van Mándale saludos A Que traes Van Mándale saludos A mi novia Se llama Cosby Este teléfono Que está sonando Van Este es el de los Donde me hablan Los enamorados Bueno Casa de las muñecas Los enamorados Este es el de los Atifos Bueno, hace celular servicio ¿Quién habla? Sí, claro Mi amor, voy manejando Y aquí hay demasiados tránsitos Porque vengo por universidad ¿Crees que me puedes regresar el llamado ahorita en unos 10 minutitos? Ok, mi amor, un besito, ven ¡Dale! ¡Regina! Ahora, dice Javier Vane ¿Cómo le hacen para no verse Tan demacradas? Dice Martín No, pues nos cuidamos bastante Y muchas cremas carísimas Yo me la sí diario La verdad Para no traer el veneno adentro Más vale afuera Dice mi mamá que te quitas La gorra que hace mucho calor Y se te va a caer La mollera, dice Javier No, pero Regina trae el aire acondicionado A todo lo que da Venimos bien enfriar más como burro de pino Hola mujeres bellas Van, eres una preciosa chulada de mujer Me encanta tu forma de ser Soy tu nueva suscriptora Gracias, soy Van, te echaste un gas Y se escuchó No, Dan No es cierto ¿Qué hace Dana Paola contigo, Vanessa? Quiero ponerme a dieta Solo diganle Dana Quiero ponerme a dieta Pero en cada esquina Hay puros puestos de tacos Y como, como cuatro de pastor Y cinco de bistec Y de remate una torta Con mi coca a dieta, a dieta Y me dan ganas de repetir De vomitar Por ti Me dan ganas de vomitar Yo sé Que a ti Y todo para que te entre más Volví a los tacos Que venden aquí Una tragadera Que traigo por todo Monterrey En la noche Dice Vanessa Una escena donde la Sailor Se marea Y vomita todo el parabrisas Hola, soy May ¿A dónde van? Vamos a ir a que me arreglen la uña Porque no sé En qué ASICS la dejé Esta Y a ver si me hacen El tratamiento en el pelo Si no, nada más Con que me hagan paro De arreglarme la uña Porque, pues Ya ni mi hermana Era que está chinguela Y así andamos allá En el programa Así andamos allá Para soltarle un cachetado A la vieja Ay, que están Regina, les digo Pero Regina Son mujeres, hermana La otra semana Vamos a comprar una camioneta Pero las, sí Pero son mujeres Les debes de dar el respeto Yo también soy una mujer Pero mujer trans Si ella es mujer Sin género Pero mis documentos Dicen que yo soy una mujer Mujer biológica Entonces tú te puedes poner Ya con una mujer sin género Claro, y me la puedo Cachetear por igualada Sí, claro Y legalmente nos va a ir igual ¿En serio? Porque yo soy una mujer Una chavita Claro, mis documentos Y cuando tienes atorados A los pelados ahí ¿No eres una mujer? Ah, no Pero pues esas veces Ya es en el acto sexual Me privado Porque soy una mujer Que con un clítoris Muy desarrollado Mejor maneja Ay, que hueso Que hueso Te iba a llevar por un postre Ay, no mamá Ahorita que bonita Así es mujer Mujer real natural Te iba a llegar Por una postrecita Así de asifo Dice la postrería Vanes Crujin Con el Tecateman Vanes por ahí vivo Dice Arturo Vanes dice mi novia Cosby Que cuando Vamos a los tacos Cuando me inviten ¿Verdad? ¿Qué dices? Mi esposo está bien molesto Vanes a una escena Donde la Sailor Se lanza del carro Dice Adrián Oye, si tu otro amigo Con el que andaba el otro día El que era mi esposo El que la pesó pluma Y todo eso El que era mi esposo Ayer se andaba tatuando ¿Y no lo viste tú ayer? No ¿No lo ves diario? Pues si Yo quiero así Pero no Dice Antonio Vanes Mándale un saludo De mujer Para grabarlo Y soy Antonio Flores Mare Te amo hermosa Saludes Antonio Flores Mare De parte de tu amiga Vanes Otros tulos Otras panochillas viejas Él nada más quiere estar contigo Y te respeta Pero si es mayatón A ti te va a decir una cosa Y por acá van de hacer otra Pero recuerda que en esta vida Todo se paga Y todo se regresa Todo lo bueno y lo malo Que hace uno ¿Sí o no Regina? Ajá Esa es la que le robó Los hombres a Rubí Sí, sí soy Bueno, es cierto Que vas a estar En el disco de Dana Sale mañana Jamás Te damos saludos Desde Mazatlán, Sinaloa Y dije a mi hermana Que ya dejé de andar Coqueteando a mi mayate Ay, a poco hermanas Oye, se ha pasado ¿Verdad? Que luego la hermana Se refiere con el esposo O hasta las tojas Se han metido Con los esposos De las hermanas Porque yo Yo he conocido Ay, no No, pero no Eso ya es mucho ¿Tú lo harías, Regina? Yo no Tú sí No, yo tampoco Habiendo tanto hombre ¿Cómo me voy a fijar En el esposo En el novio de mi hermana? Yo ahí sí no lo haría Nada más dos veces Hecho la maldad En una amiga sí Dos veces hecho la maldad De meterme con sus maridos Pero por feas y pozonas De que me estaban Posi, posi, posi Que ellas se sentían muy bonitas Tu mami Que era cuando yo estaba gordita Y yo dije Ay, mija Esta me la pagas Entonces nada más Cuando me tocó Que el peladito fue Y me tocó la puerta Dije Nada más Para que se te quite Pero ya de la hermana ¿Tú lo harías? No Dale el piquetito De la esposa De tu hermana No, pero pues también Imagínate Si se lo hace la hermana Imagínate Y la hermana Se lo acepta O sea, imagínate tú ¿Qué clase de familia es? Para que te valga No, pero se ha pasado Porque yo conozco Tojas Que hasta bien sinicotas Ah, ya me echan Los dos esposos De mis hermanas Ay, pero el de Me gusta más El de mi otra hermana Porque la verdad Lo tiene bien grande Y el de la que ya Ay, no Que me nomás Fueras hacerle la maldad Ay, mal Y luego se enteran Las hermanas Y las hermanas Si tú crees Esta cabruna Que le di una sí A mi esposo Ay, no Pues si me dio coraje Pero yo después dije Bueno, quedo en familia Ay, me quedé fría Hermanas No podría Vane Con tantos O sea, yo soy una mujer Que no he experimentado Tantas cosas Manas O sea Estoy muy Estoy Consternada Enchoqueada Choqueada Te quedas fría Dice Vane Dice la bicha Que te prestes El machete Para que le cortes La cabeza a Rubí Dice Ludovico Lex y Vanessa Dile a Regina Que entre A mitad y mitad Ella arrasaría Que entres A mitad y mitad Es que no me quisieron Porque les iba a bajar El rating ¿Sí? La verdad ¿Por qué les iba a bajar El rating? Pues porque yo sé Que estoy hecha Vane Dice Se sintieron bien Vane Pues saludos Vane recién Terminé de ver El video de la entrevista De Regina De Regina Todo que ver Dice Joel El M Vane Mándale saludos A mi esposo Se llama Fabián Y hoy cumplimos Dos años Saludos Fabián Fatih Chafoy Vanessa Hoy lo va con Rubí Y lleva tus evidencias Y pides cámara Y pides cámara A Chavis O te doy media hora De karate Dice Que bueno Que no soy amiga De Vanessa Dice Luis Liz Lili Méndez El M Vanesa Mándale saludos A mi esposo Se llama Fabián Y hoy cumplimos Dos años Saludos Fabián Estás A ver Pues no sé Ya vas a ir a grabar Ahorita Ya te vas para allá Prácticamente Y te vas a andar en la silla O vas a encinar No Así muy bien Bueno Como tú veas O que se va a llover Bueno Como tú veas hermana Yo para mí Voy en camino Bebé Ah bueno A ver A ver Damos La parada Ahí te va a dejar Ahorita nos vemos Despídete Ya se va a grabar Regina Con 5 mil de la carrera Señorita Ah si Ahorita le doy Ahorita nos vemos Nos hablas Venimos aquí Para caprichos Tensiones Adiós Con cuidado Regi Bye Ya hermanas Ya llegamos aquí Hola Buenas tardes Ya llegamos aquí A caprichos Tensiones Hermanas Domir Tía Vane La tía Regina Tiene canal Que pase Quiero Sus chismes Si se llama Regina Jones Vamos a pasarnos Hermana Está cerrado No ¿Estás cerrado? No No Ah ya Buenas tardes Hola Vanessa Hola Buenas tardes Hola ¿Cómo estás Vero? Buenas tardes ¿Cómo? ¿Te cortaste el cabello? Un poquito Ay Lido ¿Cómo estás? Bien Ya llegamos aquí Con Berito A caprichos Tensiones Hermana de Mujer Aquí están todas las muchachas trabajando Mira ¿Le puedes bajar un poquito? No Así fue Hermana Que te guste Es el cuerpazo ¿Cómo estás? Bien Acá está la beba Miren Se acaba de operar ¿Qué te hiciste señora? Hola A ver A ver ¿Cómo te quedó el cinturín? Andorín inflamado ¿Sí? Si tengo paja Y toda esponja Y toda la esponja Ajá Ah sí Toda la esponja Si te parece un tamal No pero te va a quedar el cinturín Te pusieron el lipotransferente Está bien hermana Qué bueno Eso es lo que debemos hacer todas Pero a mí me da saber Que me da miedo hermana Me da miedo Pero Pues hacerme la lipo ¿Cómo te dolió? La verdad ¿Te dolió mucho la lipo? Sí Sí Y es porque yo no me quiero poner nada ¿Y te dolió mucho la lipo? Ay es que eso es lo que me da miedo Pero nomás es O sea piensa poquita ¿Cuántos días te duró el dolor así? Tampisimo ¿Cómo los primeros cinco? ¿Sí? Yo todavía no Sí Pero poquitas menos Ajá ¿Sí? Pero porque te pusieron a grasa ¿No? ¿Dóler así nada más me hago la lipo? Yo no me hago la lipo transferencia Ni nada Sí ¿Sí me va a doler? ¿Dónde la química? ¿Como si me hayas hecho mucho ejercicio o peor? No ¿No? ¿Te operaste también la nariz? A veces que te... La nariz también ¿No? Esa yo no tenía Parece que te viene con látigos Y con cuchillos y navajas Y tablazos y todo Sí Uy no Hermanas Por eso es que a mí me da miedo A mí me da miedo Tú eres muy bien menos Tú eres muy joven Con el pelo cortado Ya Ya comimos Pollo Pollo Ajá Vanessa Todos le decimos que se ve muy joven Sí, ¿verdad que sí? Sí No, sí estás joven Pero ese corte como que te benefició ¿Puedes ponerle una foto? Sí, claro, hermana Ese joven Ese joven Ese corte como que te rejuveneció Gracias, hermana No, hombre Vanessa Dice Turbolens Que ya le dé su pelo de peluche Está por denunciarte Ay, Regina Tiene una cara de amargada Que se le... Más agria que un limón No, están locos Y luego Verito ¿Qué me van a hacer, Verito? Nada más ya me iba Dije, no le he contestado Sí, es que andábamos allá Está fallando el WhatsApp Está fallando el WhatsApp Yo ya me iba a comer Me hubiera pescado unas maletas Vamos Ya te vas Es que es que te hagan lo del pelo No sé ustedes Ustedes El hocico El hocico Es que... Uy, no Acabo de poner los brackets Te acabas de poner brackets Oye, hermana Pero es que... De 4K braques son de 6K De 8K 8K Ocho, mira Los traigo bien bonitos ¿Sí? ¿Tú lo pusiste? Sí, yo también traigo ¿Cuánto te duró así el dolor? ¿Cuándo te lo pusiste? El sábado Bueno, duró casi una semana el dolor ¿Sí? ¿Y ya se acostumbra? Sí, ya se acostumbra Si puedes comer bien O se te atora toda la comida ¿Por eso se te atora la comida? No, sí ¿No? Oye, a mí sí Es una batalla, ¿no? Porque no tenía lápiz Pero sí No, sí tengo labios, mi hija Pero no Y muchos Vane Usa labial rosa Se te ve bien perrísimo Esa manzana de tan chacal Hermanas, miren Estoy aquí en Capricho Estos en Cine Miren nada más Las pelas De chava ¿Qué dirección es aquí, Berito? A ver, dame una tarjeta Para ponérselas aquí Déjale limpio aquí Déjenme, les pongo hermanas Para que Ah Ay Ahí se alcanza a ver Sí se alcanza a ver Porque no se alcanza a ver A ver De este lado No, no se alcanza a ver A ver aquí O pónmelo ahí En las redes Avenida Benito Juárez 143 Colonia Quintas de Anáhuac Colonia Quintas de Anáhuac En Escobedo Le tomo esa lista El Facebook, miren Y así aparece en sus redes O sea, es todo Así aparece En todas Ahí está A toda la República Vanetearía una lipotransferencia No, hermanas Ya no puedo Por los biopolímeros Yo ya no puedo Hacerme eso No No Porque me puede hacer reacción Y ahora sí No, por eso a mí Si me da la lipo Nomás que me quiten Y ya Sí La cita Nomás que se pone Ajá Pero ya Con Beba me dio miedo Que sí duele horrible Es que La primera semana Es lo normal Entonces O sea Vos dirá yo Pero si no quieras Ya si se salga En la primera semana Andas así Te alteran los pechos En la primera semana Está bien ¿Qué más? Había que estaba mandando Pero yo le digo Quiero que se pase Que me dolió Más cesante Sí, pero dependiendo A poco No, es verdad 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 Mi hermana Dice Dana Dice Dana Vane ¿Qué hace ahí Cari Torres Atrás de ti? No la beba La Grecia Monza Se metió grasa Y ella Está llena De polímero Pues sí hermanas Pero con el tiempo Nos puede hacer reacción O no sé Pues a ella Qué bueno Que a ella le fue bien Sí Yo no me lo pondría Yo ya no No, yo a lo que me quiero Es quitar Yo ya me quisiera quitar Oye Vane Pero y ese Biopolímero Tiene Es como la grasa Tiene reacción Explota O sea Lo que pasa es que El biopolímero Es aceite de avión Esa es la verdad Esa es la verdad Sí, claro El aceite de cocina Y ese Duele mucho Eso Exacto Más eso Miren hermana Me encanta Venir a mí A las salones De besar las estéticas Porque se chismea Bien sabroso Miren Se chismea Bien sabroso Ya vieron de este lado Todo el chisme Se chismea Sabroso Y aquí en Capucho Extension es así Hermana Le están haciendo Las uñas El pelo Y están chisme Y chisme Estas pinches viejas Siempre es así Hermana Que yo vengo aquí Aquí yo me entero De los chismes Sabidos Y por haber Y todavía Y se entera Uno de los chismes Que todavía no salen A la luz Dice uno ¿Cómo? Pero de eso Aquí De primera fila Los chismes Aquí en Capucho Extensiones Aparte de que La dejan Bien mamacita Ya vieron Por eso me encanta Venir aquí Hermana Porque me entero De todos los chismes De Monterrey Dice José Uribe Vane Ya no te puedo Mandar socorritos Porque solo son Para la proteína De tu chacal Jamás Hermana ¿Cómo te atreves? No Tú mándame Si no me va a dejar Hermana Si al rato Ya no voy a hacer videos Porque voy a estar deprimida Entonces mándenme Para mandarle a mi chacal Cari anda peinando A la Yumi Ahora Cari anda peinando A la Yumi Dice Vane te ves como chavita De secundaria Con tus brackets Dice Carmen Cari anda peinando A la Yumi Ah dice Nido Vane dile a tu esposo Leo que haga en vivos Que lo quiero ver Porque quiero jorgorosearme Dice Ricardo Ahorita estaba haciendo en tiktok Creo que ahí está en tiktok Haciendo Ay quiero ver si me ponen esta uña Porque no sé en qué truco lo dejé No sé en qué hoy yuki dejé la uña No sé qué viejo se llevó mi uña puesta Llegando y dejando mi live Me gustó el chico jorgoroso de anoche Que se llama Juan Paulo Muy guapo Jefe bueno Gracias por el poquito Vane que estrategia estás usando Para que no te sude el tamagotchi Con la calor que hace aquí en Monterrey Pues mira mi estrategia hermana Me estoy soplando a cada rato el tamagotchi Y no traigo calzones hermana Para que no te sude nada Y muchachas no se pongan calzones Y unas nahuas así de esas aguadas Para que les entre el airecito Sebastián Vane es verdad que cuando vistes a Colombia Te confundí con Shakira Posdata te amo más bien con Piqué Ariel Vane por favor no te enojes con Brenda Ella solo me está haciendo el favor No te quiero separar ¿De qué? ¿En qué anexo están? Ay llora que con anexo Estamos aquí en capricho extensiones hermana Ya les dejé la red Dicen que en qué anexo estoy Estamos en capricho acá con Berito Mírenla Allá siempre está escondida ella Ella está allá donde está el dinerito Ella siempre donde está el dinero está ella De mujer hermana El que andaba bien jorgoroso con Leo Tiene sus redes El que te fue a dejar regalos Pulseras y la Virgen de Guadalupe Ah ya Ella hermana andaba jorgoroso Llegando y reportando a mi Vane Te trolearon Eso lo dijo MP3 Vane quítate esos lentes del tianguis No hermana déjamelo Déjame mis lentes del tianguis No y es que si es verdad hermana No están diciendo cosas que no Y me los quieren quitar No me voy a ver bien bonita hermanas Entonces no quiero pacar a la beba Que se acaba de operar Si o no beba Y te pusieron tu juguito en las nalguitas de chava Anda muy coqueta la beba Vane te sabes la teoría de la puchaina peludano Vane a ver si ustedes van a Mayra Magali Cruz Peña Vane usa un silicón para tus brackets Que no te corten Los venden en farmacias Guadalajara Y los usaba y sirven Ah ahorita voy a ir Ahorita voy a ir Que buenas extensiones tiene la de negro abrazos Vane A las 12 Bueno hermanas yo me voy a despedir Porque ahorita me van a poner la uña Les mando muchos saludos y abrazos Y al rato voy a ser más amigos en el canal de la fruta Despídanse muchachas Les mando besos y bendiciones hermana Aunque no estén like déjenme el socorrito y dejen el like Bye